Comerciantes, pescadores y boteros establecidos en el paso Casablanca de la congregación Anáhuac en Pueblo Viejo revelaron que continuamente avistan cocodrilos de hasta 4 metros de longitud merodeando muy cerca de la orilla del río Pánuco. Dijeron que los saurios podrían atacar a las personas que acostumbran bañarse en la orilla. Manifestaron que el fin de semana un reptil fue visto a pocos metros del paso de boteros justo cuando había aproximadamente 50 personas esperando ser trasladadas hacia el paso ubicado en el sur de Tamaulipas. Pues la verdad sí, porque sí se han visto esporádicamente, pero sí hay. Es un peligro meterse ahí. ¿De qué tamaño serán? No, pues enormes, de todos tamaños, de todos tamaños hay. ¿Y también llegan aquí a la orilla? Pues sí, por ejemplo en las pescaderías, en las partes de abajo, como se tira lo que son las ventrechas y todo eso, las cabezas, exactamente las míseras, yo les digo ventrechas, ahí están comiendo porque ahí se ven. Y sí, sí, de que hay, hay. ¿Ha tenido conocimiento de que un cocodrilo haya atacado a alguien alguna vez? No, aquí no. Aquí no, lo único que se ha visto es en la laguna Carpintero nada más, pero aquí en el río no. No, sin embargo son de riesgo. No, no, y de que hay, sí los hay. Eso es verídico. No más que pues no los puedes ver cotidianamente, a veces, espontáneamente, de vez en cuando. Sí, sí. Muy bien. Aquí estamos para servirles. Como quiera hay que tener cuidado los boteros. Claro que sí, y que no se anden metiendo la gente que hay que bañarse y eso, porque es un peligro. ¿Hay gente que se viene a bañar? Sí, que se viene a bañar, pero pues es un peligro para todos. Finalmente señalaron que es un riesgo para los pobladores que acostumbran introducirse al vaso lacustre. Sí, ¿dónde lo vio? Estaba muy cerca de aquí. Por aquí a la pasada andábamos trabajando y aquí a la pasada, pues la mayoría de la gente que lo vio se alarmó, ¿verdad? Porque ya no es muy común verlos. Ya están muy, no sé si escasos o no se hayan guardado ya. ¿A qué hora fue? En la tarde, como a las cinco de la tarde, cinco y media. Ahí estaba grande, era negro, negro. O sea, ¿y hay personas que todavía se bañan aquí? Sí, de repente. Hay áreas, partes bajas donde sí, la gente se mete a... Pero ya con eso, pues ya se van a restringir un poco. Sí, porque sí, sí, se saca de onda la gente al verlo. Se acumuló unas 50 personas mínimo ahí de volada. ¿Viéndolo? Viéndolo, sí, viéndolo pasar. Oiga, ¿y hay personas que también, pues vienen con niños aquí? ¿Cómo? Que traigan, adultos que vengan con niños a bañarse aquí en la playa. Ah, no, a bañarse no. ¿Tienes ríos no? No, puros chavos, puros jóvenes. Los niños pequeños no. No, 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 no. Pero sí, los chavos, pues como quieran, no se escapan. ¿Quién diría que no se metan y que tengan cuidado? Sí, de hecho, ahí lo que es la gasolinera, ahí para allá como 100 metros, ahí hay un letrero. Pero la misma gente maldosa da, se los rayonean, se los borran, donde sí especifica el peligro del cocodrilo. En el 10.1 encontraste la noticia.